Países, miembros de la OTAN y del Consejo de Seguridad del Golfo están llevando a cabo, con ayuda de la CIA y del Mossad israelí, un golpe de Estado y un genocidio selectivo en Siria. Los ciudadanos sirios que quieren ver los canales nacionales solo captan en sus televisores canales espejo falsos creados por la CIA. A través del bloqueo de los canales sirios desde satélites impiden que el gobierno pueda comunicarse con su pueblo y en su lugar transmiten imágenes de estudio mostrando masacres que son imputadas al gobierno, así como manifestaciones de repudio, generales del ejército dimitiendo, rebeldes reuniéndose en las plazas y la llegada de un gobierno de emergencia que reemplazará al del presidente Bashar al-Assad. Grupos de técnicos han fabricado imágenes de ficción en las que se mezclan secuencias rodadas en estudio a cielo abierto con imágenes generadas por computadora. En las últimas semanas se han montado varios estudios en Arabia Saudita que imitan el Palacio Presidencial y las principales plazas de Damasco, Alepo y Homs. La operación, diseñada por la CIA y agencias de inteligencia occidentales, comprende dos elementos simultáneos, inundar a los medios de noticias falsas y bloquear cualquier posibilidad de respuesta. De suyo, es sabido que los Estados Unidos están organizando a los escuadrones de la muerte que luchan contra el régimen sirio y son esos mercenarios los que han cometido las masacres en Homs y en Hula, culpando al gobierno de Bashar al-Assad. Como reacción los primeros días de junio, Siria expulsó a los embajadores de nueve países occidentales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, España, Italia, Bélgica, Bulgaria y Canadá. El hecho es que los rebeldes se están arremetiendo contra los católicos y cristianos que viven en Siria, primero expulsándolos y si se quedan, matándolos y masacrando a las familias. Cerca de 300.000 han tenido que huir, mientras que los mercenarios profanan templos y los convierten en cuarteles. Una vez más, Siria se convierte en tierra de mártires. Pues esto para empezar, José Alberto, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación nuevamente. Oye, no es cosa menor todo lo que acabamos de oír. Y pareciera, al ver esas imágenes, dije, son iguales que las de Egipto. A veces parece el Cairo. Ah, sí, sí. Se está repitiendo esto. Sí, son muy parecidas. Y esto que menciona la nota es un, se le llama operativo de intoxicación, que consiste en, como decían, bloquear los canales de televisión, en este caso ahora va a ser Siria, de tal manera que la población no puede ver los canales normales que siempre ve y meten canales falsos, espejo, en donde se ven este tipo de cosas, gente tomando las plazas, masacres, masacres contra la población civil, sobre todo niños y mujeres se están matando, y lo achacan al gobierno, al gobierno de Bashar al-Assad. No es la primera vez. Ya lo usaron en Libia el año pasado. Con Gaddafi. Con Gaddafi. Aparecen estas imágenes de los rebeldes tomando la plaza de Trípoli, y en realidad en Trípoli no había nadie. Era una imagen falsa que se estaba rodando lejos de ahí. Con esto, la gente, el público que ve eso, dice, no, pues ya no salgo de mi casa. O sea, esto ya se acabó y ya este dictador lo van a tirar. Es, repito, un operativo de intoxicación y se está comenzando ya a utilizar en Siria. La CIA, como bien decía ahí, la OTAN, miembros de la OTAN, el Mosca israelí, Arabia Saudita, está financiando mercenarios, es decir, matones a sueldo, traídos de otros países que no tienen nada que ver con la situación social siria, y ellos son los que están ejecutando estas masacres. Y le echan la culpa al gobierno. ¿Cómo sucedió en Libia? ¿Cómo lo hicieron también en Egipto? Exactamente. Mire, si usted acaso se debe estar preguntando, esto que estoy escuchando es muy fantasioso, yo le diré que soy testigo presencial de lo siguiente. Estuve hace apenas unas semanas en Turquía, en Grecia también, y usted sabe que tengo un sitio en internet que es www.vericreer.com, el contenido es cristiano, es católico, en Turquía bloqueado. Todo el tiempo que estuve en Grecia se podía ver, podía entrar yo a mi página, podía revisar la información, pero en cuanto estuvimos en Turquía, bloqueado. Y al salir de Turquía otra vez podía tener acceso a él. ¿Por qué sucede esto en Turquía? Porque como es un país de mayoría musulmana, bloquean los sitios de internet que tiene contenido cristiano. Así que esto de los canales y de los escenarios falsos, por supuesto que es cierto. Sí. Claro. Sí, sí. Y hay una novedad y es que se están yendo específicamente a masacrar las poblaciones cristianas y católicas. Bueno, les dieron un límite, una fecha, que fue el viernes de hace dos semanas, para salir, para que se fueran de Siria. Toda la población cristiana. De la población cristiana. Y si se quedaban, los mataban. Y han estado matando a los pocos que se quedaron después de casi 300 mil que se fueron. La otra es que los rebeldes han estado allanando y destruyendo templos, han estado cometiendo sacrilegios, han tomado varias iglesias y ahí han puesto su cuartel, los rebeldes. Entonces, sí hay una, digamos, específica persecución anticristiana, aprovechando para, repito, derribar el régimen de Bashar al-Assad en este momento. Es decir, no son rebeldes, normalmente. No son, no son rebeldes. No son, no son rebeldes. No son, no son, no son, no son, no son matones traídos de fuera, pagados por la CIA. Incluso ya Hillary Clinton reconoció que Estados Unidos está pagando a Al-Qaeda para estar ahí como agitadores también. Es decir, aliado de Al-Qaeda a Estados Unidos. ¿Y por qué asaltar iglesias cristianas? ¿Por qué acosar a población de cristianos coptos, de cristianos ortodoxos, de cristianos católicos? ¿Por qué? Porque el proyecto, una vez que derriben el régimen de Bashar al-Assad, es fragmentar Siria. O sea, partirla en varias zonas y se las piensan distribuir étnicamente, religiosamente. Una zona para los sunitas, otra va a ser para alaguitas y así van a estar, digamos, divididos por etnias y por religiones. Cosa que hasta ahora no ha pasado. En Siria, si se caracteriza por algo es porque han sabido convivir en paz siempre las diversas creencias, los diversos credos. Estuvo Juan Pablo II en Siria y precisamente habló de esto, la gran convivencia que hay entre musulmanes y cristianos de diversas denominaciones. Sí, 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 es algo que se comentaba como algo muy positivo que era característico de Siria. No, ahora van a fragmentar, van a dividir y van a hacer que se enfrenten estos grupos. Bueno, ¿y cuál es el objetivo final? El objetivo final es... Porque Siria está enfrente, pero ahí no termina... Claro, no, no, no. O sea, el objetivo es, digamos... ¿Irán? Es Irán, exactamente. Es Irán. Es el ataque final contra Irán. Pero, digamos que estratégicamente, militarmente hablando, tú no puedes... Israel no puede atacar directamente a Irán por la distancia. Y porque si lo hace así, deja el flanco norte abierto y Siria puede, digamos, cortar los vuelos o cualquier acción tipo militar. Entonces, para atacar Irán, primero tienes que destruir Siria. Y ese es un poco todo el objetivo. Ahora, el peligro respecto a este que yo le llamo... Se le dice la primavera árabe, ¿no? Eufemísticamente. Yo digo que no, yo digo que es el invierno mercenario. El invierno mercenario porque, repito, ni en Yemen, ni en Libia, ni en Egipto han sido levantamientos sociales de base. Han sido grupos externos, ¿no? Por la inteligencia occidental que está derribando todos estos enemigos potenciales de Israel en la zona. Bueno, me recuerdas hace dos años cuando Israel bombardeó durante dos semanas sin parar a Líbano. Sí, así es. Como destruyó los aeropuertos, las carreteras, solo porque argumentaban... Y ahí adentro hay unos terroristas de Josbala o de Hezbollah, ¿no? Sí, sí. Y nunca lo probaron. No, no, nunca. Pero además ellos bombardean Líbano un año sí y otro también. Claro. Continuamente están bombardeando. Y me recuerdas también el asunto este con Saddam Hussein que dijeron vamos a atacar Irak porque está lleno de armamentos... De armamento de destrucción masiva y no había nada. Y es el mismo argumento que están usando para Irán, ¿no? Así es. Tienen armamento nuclear, Irán, tienen explosivos... Sí, cosa que no es cierto. Está comenzando a enriquecer uranio, con lo cual producir energía nuclear. Hasta ahora Irán dice yo la voy a usar para electricidad y para fines científicos. Pero Israel se considera que es el único país en la zona que puede tener bomba atómica. Se calcula que tiene cerca de 400 cabezas nucleares. Y los demás alrededor no pueden tener ni una sola. O sea, ese es el tema ahí estratégico militar. ¿Tú crees, José Alberto, que esto está ya este mismo año? Pues sí, yo creo que esto es ya de pocos días, pocas semanas. ¿Y qué puede ser? O sea, más bien ya está, ya está en curso, está lo mismo que hemos visto en Egipto, en Yemen, en Libia, está ya aquí. Tropas estadounidenses o bombardeos para... Así es, así es. Este es el penúltimo país de un plan de siete países que desde el año 2000 el Pentágono se propuso aniquilar. El general Wesley Clark, que es un general del más alto rango de Estados Unidos, publicó un libro y también en conferencias lo ha repetido, diciendo que él desde el año 2000 conoció en el Pentágono el proyecto del autoataque terrorista del año siguiente en el World Trade Center, ya se estaba preparando en el Pentágono, y este plan, dice él, para derrocar los gobiernos de siete países. El penúltimo es Siria y después queda nada más Irán. Han ido uno por uno, Irak, Afganistán, Yemen, Libia... Entonces, ahorita viene concentrándose ellos en Siria, incluso Estados Unidos sacó los ejércitos, las tropas de Afganistán, no porque ahora Obama sea pacifista, sino para llevarlas a Siria. Jordania, Arabia Saudita, todos los países que están colaborando con Estados Unidos están ya allí. Van a tener un poco de problema porque Rusia ya respondió. Es aliado de Siria, de Bashar al-Assad. ¿De Irán? De Irán también. Y está ya enviando barcos con helicópteros de ataque y otra serie de armamento ya de guerra muy pesado. Entonces, ese es el riesgo de esto, como bien menciona la editorial Padre Lombardi, de que el conflicto estalle ahora sí en una verdadera conflicto mundial. Porque aquí ya estamos hablando de Rusia. ¿Tú recuerdas que las palabras del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo, si Estados Unidos ataca a Irán, nosotros bombardeamos Israel? Y es lo que los ha detenido. Es lo que los ha detenido. Si ustedes se van contra ellos, es como si agredieran a nosotros. Entonces, aquí está este juego. Y seguramente Rusia ya sabe de esta operación de intoxicación de noticias. Seguramente tienen. Quien publica esto es Thierry Meyssen en Red Voltaire. Thierry Meyssen es el primer periodista que escribe este libro famosísimo, La Gran Impostura, en donde detalla todo este tema de los autoataques disque terroristas contra las Torres Gemelas. Él saca este libro apenas en diciembre del mismo 2001, inicio de 2002. Entonces, sus fuentes son realmente fidedignas. Entonces, narra en dónde se han estado grabando las imágenes. Se va a ver generales dimitiendo. Va a ser falso. Se va a ver las plazas ocupadas por rebeldes. Es falso. Las han rodado en Arabia Saudita las imágenes. Probablemente la imagen de Bashar al-Assad huyendo, dejando el poder. Y entonces van a montar todo esto. Pero es una cosa que es ya inminente, porque están ya ahí con todo este plan. No va a suceder. Está sucediendo. Está sucediendo ya.